Soy barro y nada más, Señor Soy barro que te adora, barro y nada más, Señor Soy barro que te alaba, barro que te adora Barro y nada más, Señor Soy hierba 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 y nada más, Señor Hierba que te alaba, hierba que te adora Hierba y nada más, Señor Hierba que te adora, hierba y nada más, Señor Soy barro y nada más, Señor Soy hierba y nada más, Señor Soy barro y nada más, Señor Soy hierba y nada más, Señor Barro que te alaba, hierba y nada más, Señor Barro que te alaba, hierba que te adora Barro que te adora, barro y nada más, Señor Barro que te adora, barro y nada más, Señor Eh, carros Gracias.